hola qué tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo hoy les traigo el pronóstico para el día jueves 29 de abril del 2021 pero antes vamos con los resultados del pronóstico que les di para el día miércoles donde tuvimos una jornada excelente acertamos en la victoria de orenburg contra el chertanova moscú por la segunda división de rusia luego en el partido entre salzburg y wolfsberger de austria acertamos en la línea más 1.5 goles y menos 11.5 tiros de esquina después en el partido entre casma y caitán acertamos en la línea más 1.5 goles y por último en el partido entre alianza fútbol club y atlético marte por la primera división de el salvador fuimos por la línea más 1.5 goles y victoria local acertamos en la parte de los goles lastimosamente el equipo visitante ganó 2 a 1 igualmente cerramos una buena jornada y ya saben si desean entrar al canal VIP de telegram deben escribirme al correo apuestas fullgame.com y allí les daré todas las indicaciones en el canal VIP de telegram tenemos pronósticos de fútbol y también de otros deportes tenemos cuotas más altas y reto escalera en lo que respecta al fútbol el día miércoles nos fue bastante bien entre los pronósticos que acertamos está el partido entre parís and germán y manchester city así que ya saben si quieren entrar al canal VIP me escriben al correo que les dejo en la descripción comenzamos con el pronóstico del día jueves tenemos este partido por la primera división de kuwait juega al kuwait contra alfejagel vamos con victoria local al kuwait es tercero en la tabla este equipo solamente ha perdido un partido en toda la temporada mientras que alfejagel es penúltimo y solamente ha podido ganar dos partidos en toda la temporada aparte de eso al kuwait tiene un historial excelente frente al alfejagel hace 13 partidos no pierde frente a este equipo tenemos aquí los últimos resultados vemos que al kuwait ha ganado por marcadores como 4-1 3-0 e inclusive 8-0 así que vamos con victoria local después tenemos este partido por la copa libertadores juega sao paulo contra rentistas vamos con victoria local sao paulo tiene una racha general de 7 fechas seguidas ganando mientras rentistas no gana hace 3 partidos en la parte derecha tenemos los partidos de rentistas vemos que viene bastante mal en la liga local en la parte izquierda los partidos de sao paulo por el contrario está bastante bien viene a ganarle 3-0 a sporting cristal por la primera fecha de la libertadores así que vamos con victoria local continuamos con este partido por la primera división de australia juega melbourne city contra newcastle jets en primera instancia vamos con victoria local si desean aumentar la cuota vamos con victoria local y más 1.5 goles melbourne city es líder está teniendo una gran temporada y por el contrario newcastle jets es el último en la tabla solamente ha podido ganar 3 partidos de 19 jugados hace 10 fechas newcastle jets no gana mientras que melbourne city lleva cuatro fechas invicto entonces vamos con victoria local y si desean aumentar la cuota victoria local y más 1.5 goles por último tenemos este partido por la segunda división de colombia juega quindío contra atlético cali vamos por la línea menos 3.5 goles si desean aumentar la cuota menos 2.5 tenemos aquí los últimos resultados de ambos equipos vemos que son partidos con pocos goles tenemos varios 0 a 0 en los últimos partidos que han jugado no han pasado de los 3 goles tenemos también aquí el historial de enfrentamientos son partidos con pocos goles vemos muchos 1-0 y 0 a 0 así que vamos por la línea menos 3.5 goles bueno esto sería todo por hoy no olviden suscribirse, dar like activar las notificaciones y nos vemos en una próxima ocasión entonces vamos a ver y